Entonces vamos a hacer más problemas de la conversión de rectangular a polar y polar a rectangular usando la fórmula de Euler y las cuatro fórmulas del ángulo que vimos para los cuatro cuadrantes. Entonces les pongo aquí otro problema. Vamos a convertir en los dos sentidos, de polar a rectangular, rectangular a polar. Entonces les voy a poner aquí los programas. Entonces les voy a dar un número complejo. Y lo vamos a convertir aquí en esta forma, como se los estoy dando, es cartesiano. Entonces quiero decir que este hay que convertirlo a polar. Entonces lo primero que hay que hacer es determinar en qué cuadrante está. Aquí podemos ver que la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva. Entonces vamos a dibujarlo. Déjenme quito esto. Entonces sería menos dos más dos. Yo voy a ponerlo aquí como vector. Sería del origen. Menos dos en el eje real y dos en el eje imaginario. Este sería el vector que representa ese número complejo. Entonces está en el segundo cuadrante. La fórmula que vamos a usar para el ángulo sería 180 menos el ángulo que se mide de este triángulo. El triángulo que se forma aquí, en este cuadrante, sería este. Y aquí, aquí. Entonces el cateto opuesto de este ángulo es la parte imaginaria y el cateto adyacente es la parte real. En todos los cuadrantes siempre es la parte imaginaria entre la parte real. Entonces tienen que recordar cómo se dibuja el triángulo. Siempre empieza del origen y la base del triángulo siempre está en el eje real. ¿Ok? Para que puedan recordar cómo se dibuja. Entonces, determinamos el cuadrante. Se encuentra en el segundo cuadrante. Esto nada más nos sirve para determinar la fórmula del ángulo. La magnitud es siempre igual. Entonces, la magnitud. Acuérdense que siempre es la hipotenusa del triángulo. Entonces, usamos el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí vamos a hacer una ecuación. Entonces, voy a poner la magnitud del vector. Vector A es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, voy a poner aquí menos 2. Menos 2 al cuadrado. Más 2 al cuadrado. Y si hacemos las operaciones, sería ese corte de 4 más 4. ¿Sí? Aquí, como tenemos el signo negativo elevado al cuadrado, cambia positivo. Todos los términos dentro de la raíz siempre deben de quedar positivos. Y el resultado igual positivo. ¿Sí? Siempre la magnitud es positiva. Entonces, esto que nos queda, raíz de 8. ¿Sí? Entonces, para simplificar la raíz o calcularla de forma más simple, o escribirla más simple, vamos a sacar los factores primos de 8. Factores primos de 8. Es decir, vamos a factorizar el 8. El 8 es igual a 4 por 2. Y 4 es 2 por 2. Entonces, sería 2 por 2 por 2. Y estos son los factores primos de 8. Ok. Estos son los factores primos de 8. Pero como esta factorización la voy a usar para sacar una raíz cuadrada, lo mejor es agrupar todos los términos en pareja. ¿Sí? Entonces, aquí esto también lo podemos escribir como 2 por 2 al cuadrado. Se podría escribir como 2 al cubo, pero como les digo, lo mejor es agrupar en parejas para poderlos eliminar con la raíz cuadrada. Entonces, si sustituyo esto aquí, de ejemplo, otra cosa. Entonces, así vamos a poder simplificar el resultado. Ahorita tenemos que la magnitud de A es raíz de 8. Pero 8 es 2 raíz, 2 por 2 al cuadrado. Entonces, voy a sustituir esto aquí. Entonces, puedo descomponer esta raíz en dos raíces. Este cuadrado es la raíz de 2 por la raíz de 2 al cuadrado. Ahorita se cambia esto. Aquí está, 2 al cuadrado. Y de aquí, por eso les decía, cuando está en el cuadrado lo eliminamos con la raíz. Y nos quedaría nada más 2. Entonces, quiero decir que raíz de 8 es lo mismo que 2 por raíz de 2. Esto nada más es para escribir el resultado de una forma más simplificada. Lo podrían escribir así, o podemos calcularlo. ¿Sí? Dejemos que calculamos acá. Entonces, raíz de 8. Este es el MATLAB. Aquí está, 2.82. O podemos calcular 2 por raíz de 2. En igual, el dominio. Y en Excel igual lo podemos calcular. Esto lo pongo aquí. Entonces, aquí es raíz de 8. Ponemos igual, SQRT. 8. O podemos hacer la operación 2 por raíz de 2. ¿Sí? Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. Entonces, podemos poner igual aquí en esto. Aquí puedo poner raíz de 8. Puedo poner 2 raíz de 2. O podemos poner el 2.82.84. ¿Ok? Lo podemos poner con decimales. Con la raíz de 8. Y así. De todas esas tres representaciones están correctas para la magnitud. ¿Ok? Pero yo voy a usar más esta. Que es la forma racionalizada. Por si tenemos que hacer una simplificación después en fracciones. Y esto es lo que tenemos que practicar. ¿Sí? Porque es muy necesario aritmética. Ahora, nos falta el ángulo. Entonces, la fórmula que vamos a usar es la del segundo cuadrante. Entonces, aquí vamos a hacer theta. Es igual a 180 menos, en este caso, tangente inversa. Tangente. A la menos 1. Es la tangente inversa. Y aquí tenemos que poner la fracción. Deja, pongo leo. Para los paréntesis. Y luego ponemos la fracción. Y sería el valor absoluto. De la parte imaginaria. Entonces, aquí lo vamos a poner in. El número complejo. Entre. El valor absoluto. De la parte real. El número complejo. Aquí acuérdense. Esta es la parte imaginaria, pero el valor absoluto. Y la parte real, valor absoluto. ¿Sí? Entonces, quiere decir que aquí tenemos que calcular esto. Lo sustituimos. Entonces, aquí en el valor absoluto de la parte imaginaria es 2. Y en la parte real, valor absoluto, también es 2. Entonces, aquí nos va a quedar 2 entre 2. Entonces, quiere decir que tenemos que sacar la... 180 menos la tangente inversa. De 1. ¿Ok? Si usamos la función tangente en radianes, tenemos que usar todo en radianes. Entonces, aquí como está el 180 en grados, vamos a usar este en grados. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a hacer en MATLAB, porque ahí dice MATLAB, sí lo puedo usar en grados. Entonces, aquí en MATLAB vamos a poner la tangente inversa, que es A tan y gris de 1. ¿Sí? Nos da 45 grados. Entonces, sería 180 menos 45 grados, son 135. Entonces, esto nos daría 135 grados. Ahorita, vamos a hacer compilanzo. ¿Puedo ser que mal? 135 grados. Ahora, para hacerlo en Excel, tengo que hacerlo en radianes. Entonces, 180 en radianes es pi. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces, tengo que poner igual a pi. Pi aquí se representa así. Y luego menos la tangente inversa. Aquí también es la función A tan. Aquí no hay para grados. Entonces, aquí tengo que poner... Puedo poner la división o puedo poner el 1, nada más. ¿Sí? Y esto ya está aquí en radianes. Para convertirlo a grados, acuérdense que esto se multiplica por 180 sobre pi. Y ahí está. Y ahí está, 135 grados, exacto. Y ahí está el ángulo en radianes y en grados. Entonces, como lo vamos a representar en polar, no nada más necesitamos estos dos valores. Tenemos que convertir este a radianes para poderlo escribir en la forma de oído. ¿Sí? Entonces, convertir a radianes. Entonces, acuérdense, la fórmula para convertir a radianes. Ahorita acabo de usar la inversa. Siguiente question. Entonces, aquí vamos a poner... Theta... En radianes. Es igual a Theta... Theta... En grados... En grados... Degrees. Y luego esto se... Multiplica por pi entre 180. Entonces voy a poner aquí pi. Y luego voy a poner acá la fracción. Fracción de todo esto... Entre 180 grados. Theta... Ahorita se convierte aquí. Theta en radianes es igual a Theta en grados por pi entre 180. ¿Bien? Entonces, aquí lo que les digo que yo normalmente hago es dividir nada más los grados entre 180 y lo dejo como un múltiplo de pi. Entonces, vamos a poner esto igual a la división de 135. Entonces, vamos a poner esto igual a la división de 135 sobre 180 y luego por... ¿Sí? 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 los grados en 380 y lo dejo como un múltiplo de pie entonces lo voy a hacer por partes estos quieres que lo estoy haciendo por partes entonces divido 135 iguales 35 sobre 180 nos da punto 75 entonces esto por fin nos da exactamente este ángulo que habíamos calculado en radianas pero punto 75 es una fracción exacta esto como lo podemos escribir lo ponemos acá en matlab voy a poner forma racional entonces 135 sobre 180 nos da 3 cuartos que es lo mismo que punto 75 entonces quiere decir que este ángulo de 135 es equivalente a 3 cuartos de pie entonces esta es la mejor representación en radianas de 135 3 cuartos de pie o lo pueden escribir de esta forma como 2.35 pero es mejor dejarlo de esta forma compacta porque aquí no perdemos ninguna cifra tenemos aquí todo el valor completo siempre que ustedes lo calculan aquí van a estar perdiendo cifras entonces es mejor dejar el resultado de esta forma entonces ya para representarlo con la representación de euler que es donde tenemos ya la representación polar entonces aquí nos vamos a usar la magnitud y el ángulo entonces pongo otra vez el número complejo que era a es igual a la magnitud la voy a poner de esta forma 2 raíz de 2 2 y luego supone la exponencial de euler o la constante de euler elevado a la al ángulo multiplicado por y entonces aquí lo voy a poner poner como 3 pi i sobre 4 3 pi sobre 4 y siempre se acerga aquí la unidad imaginaria para indicar que esto es un número complejo si no está la i ya no es un número complejo es simplemente una constante real aquí siempre es el ángulo y esta es la magnitud entonces ese ángulo quiere decir que este ángulo de aquí hasta el eje real positivo son 135 grados y esta magnitud es 2 raíz de 2 porque este es un triángulo rectángulo ok por eso nos da 2 raíz de 2 la base y los catetos son iguales por eso nos queda este raíz de 2 entonces ya ahí tenemos un ejemplo vamos a hacer uno al revés de polar a rectangular le voy a poner otro ítem le voy a dar la representación ahora creo que he cambiado 5 estoy en el otro ítem si me falta una numeradita abajo si me incluyo por acá aquí está ahí está vamos a pasarlo para abajo ya está voy a pasar a b ok esta sobre mmm falta mmm me falta un número ahí porque esto no debe salir 5 aquí está un número un ítem un ítem un ítem un ítem un ítem por ahí borré de más un número un ítem 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 aquí es algo no sé qué borrar ahora sí ya aparecen y aquí está esta es una representación polar tenemos la magnitud y el ángulo entonces en excel no podemos escribirlo así aquí tendríamos que poner tengo que usar la magnitud en una en una casilla y el ángulo de notas para manejarlo por separado pongo 5 y el ángulo es nada más pi tercios y la y nada más nos indica que es un número complejo en forma polar entonces el ángulo es y sobre 3 entonces esta es la magnitud y este es el ángulo en radianes lo voy a convertir aquí a grados entonces este por 180 sobre son 60 grados y este es el número complejo que estamos representando entonces la fórmula de euler nos sirve para convertir este a rectangular es la fórmula de euler lo que nos dice es que el número complejo así exactamente como la fórmula de euler es igual a la magnitud de b es igual a la magnitud de b o del número complejo por y luego aquí van las componentes y quiere decir que la magnitud es un es un factor común y se multiplica la parte real siempre es el coseno la función coseno del ángulo es teta más i por el seno del ángulo y esta es la fórmula de euler el número complejo en forma polar se descompone en la parte real y la parte imaginaria donde el factor común es la magnitud ya tenemos la magnitud de 5 es aquí nos lo da como un dato y el ángulo es pi tercios entonces pongo aquí los datos y aquí nos vamos a ponerlo donde es la magnitud de b es igual a 5 y aquí lo tomamos de los datos y algofish y el ángulo a 13 como les había dicho ahorita el ángulo nada más es la potencia sin la i Entonces aquí sería 3 pi, perdón, pi tercios. Y estos son los datos que nos da la representación polar y solamente hay que sustituirlos aquí. ¿Sí? Entonces con eso sustituimos en la fórmula de Euler, quiere decir que aquí nos va a quedar como un factor común 5 y aquí vamos a calcular el coseno de pi tercios y el seno de pi tercios. Que ya lo habíamos convertido a grados. Si lo quieren, este, usar las funciones en radianes, tienen que tenerla calcular en radianes. Si lo van a usar en grados, usamos 60. ¿Sí? Ya vimos que esto nada más se multiplica por 180 entre pi, entonces como tenemos pi se elimina y nos queda 180 entre 3 son 60. Entonces aquí también podemos poner que el ángulo, este es en radianes, déjenme pongo aquí los datos, el ángulo en radianes es pi sobre 3. Y el ángulo en grados, déjenme pongo aquí los datos, el ángulo en grados, es 60 grados. Ahorita se convierte en, ya está. ¿Sí? Estos son equivalentes. Ya lo acabamos de calcular aquí. Acuérdense, nada más se multiplica por 180 entre pi y queda 60 grados. Entonces esto lo podemos calcular de esta forma o lo podemos calcular con grados de cualquiera de las dos formas. Dependiendo de cómo usen la fórmula, la calculadora, perdón, o el MATLAB, podemos cambiar la función aquí, pero la representación es exactamente la misma. ¿Sí? Entonces aquí podemos poner 60 y aquí también. ¿Sí? Podemos hacer el cálculo con esta o con esta dependiendo de cómo tengan su calculadora. Si está en radianes lo usen así, si está en grados lo usamos así. Compile, ya está. Entonces lo voy a hacer aquí en Excel. En Excel solamente nos lo permite hacer en radianes, entonces tengo que usar pi sobre 3. Entonces, la magnitud ya la tenemos. Voy a calcular las coordenadas reales, que es el coseno, y la imaginaria es el seno. Entonces se hace por separado. Entonces pongo el coseno del ángulo en radianes. Esa es la parte real. Y ahora, el seno, nada más se pone seno, ¿sí? Por el ángulo en radianes. Entonces aquí ya tenemos separada la parte real y la parte imaginaria. Tenemos que multiplicarla por la magnitud. Entonces seríamos la magnitud por la parte real y luego la magnitud por la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces ahora lo convertimos a un número complejo. Porque tenemos la parte real coma la parte imaginaria. Y ahí está el número complejo. Aquí como sale muy grande podemos hacer un redondeo en la parte imaginaria. Se puede poner desde acá. Le podemos poner aquí la función round. Para que no nos ponga todas las cifras. Round. Tengo que ponerle coma. El número de dígitos. Le podemos poner cuatro. Vamos a poner tres. ¿Sí? Ya está redondeado. ¿Sí? Para que no me salgan todas las 16 cifras. Así lo redondeamos. Igual a este lo pueden redondear. Porque al convertirlo a complejo. Se pone todas las cifras. Entonces es mejor redondearlo antes. Y aquí ya está el número complejo. ¿Ok? Estos son su componente real y la parte imaginaria. Entonces aquí vamos a hacerlo en MATLAB. Para que vean que también aquí es exactamente lo mismo. Pero sería. Lo puedo poner toda la operación aquí completa. Que sería coseno. En grados. Le pongo 60. Y luego aquí le pongo más. Y aquí puedo hacer la operación en complejos. Seno en grados. De 60. Y aquí me lo da en fracciones. Pero lo voy a poner. Así. Para que sea igual ahorita. 2.5 es lo mismo que 5 medios. Y aquí nos da 4.33. ¿Sí? Que era lo mismo que teníamos en el Excel. 2.5 y 4.33. Entonces esto nos dice que es igual. A 2.5 más 4.33. ¿Ok? Quiere decir que si dibujamos este número complejo en GeoGebra. Aquí para dibujarlo acuérdense que tenemos que poner la magnitud. y un ángulo de 60 grados. ¿Ok? Entonces vamos a dibujarlo aquí. Dejen. Por acá está. Entonces tenemos una magnitud de 5. ¿Sí? Entonces para eso voy a poner un círculo. De radio 5. Sí. Esta es la magnitud del número complejo. Ahora tengo que dibujar una recta a 60 grados. Y ese va a ser el número complejo. Entonces 60 grados. ¿Cómo? ¿Cómo calculo 60 grados aquí? Este. Y sobre 3. Es un tercio. Si ven. 60 grados es un tercio de todo el semicírculo. Entonces esto se tiene que dividir. 4 y 3. ¿Cómo lo hacemos? Es un tercio. 1, 2, 3. Son 60 grados. Dejen me acuerdo cuántos son los. Son 3. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 2, 3. 1, 2, 3. Aquí nos dice. En sentido de las manecillas del reloj. o en sentido antihorario como el positivo es antihorario lo dejamos así pero lo dibujé mal aquí no va tengo que dibujarlo salga de aquí es este ángulo entonces se pone el vértice es aquí luego el vértice y ahora sí, ahora sí, ahí está ok, entonces ahora voy a dibujar un vector aquí, me voy a mover este C para poner aquí el vector entonces sería de aquí que pase por C y llegue al círculo entonces ese es el vector que estamos ahorita dibujando son 5 de radio y 60 grados el ángulo ok, entonces sus componentes aquí, esta componente de este triángulo debe de formarse la parte real y la parte imaginaria de aquí hacia acá y de aquí hacia acá entonces podemos ver que la parte real es 2.5 y la parte imaginaria es 4.33 aquí es un tercio de eso y esas son las componentes entonces lo pueden hacer gráficamente aquí están las más o menos los cálculos 2.5 y 4.33 aquí les da las medidas de cada segmento obviamente hay pequeños errores porque lo estoy haciendo con el mouse pero aquí lo pueden ajustar en el círculo en el círculo si está en 5 este está el ángulo yo creo que la D no quedó exactamente aquí debe ser 4.33 entonces siempre hay cifras pequeñas que se pierden al hacer el dibujo pero es la idea de este resultado de la parte real y la parte imaginaria que son positivas queda en el primer cuadrante porque el ángulo es menor de 90 grados ok entonces vamos a hacer ahora otro problema ahora sería otra vez de rectangular a polar yo les voy a dar otro número complejo ahora se les voy a dar rectangular entonces va a ser menos 4 y más perdón menos 4 más 2 con matemáticas entonces este está en representación rectangular o cartesiana porque tenemos la parte real y la parte imaginaria entonces vamos a calcular la magnitud y ahorita checamos el cuadrante sería esto me pongo aquí sería menos 4 está en qué cuadrante es menos 4 y 2 entonces déjenme otra vez esto menos 4 con un vector es menos 4 en la parte real y 2 en la parte imaginaria nos queda en el segundo cuadrante fue el mismo que usamos ahorita menos cuadrante quedó donde vamos a lo mejor cambiarlo de cuadrante le voy a poner vamos a cambiarle mejor los signos que sea 4 y 2 cambia de cuadrante y no usamos la misma fórmula 4 y menos 2 entonces lo cambié de sentido para acá 4 y menos 2 entonces el vector negativo estaría ahora en el cuarto cuadrante entonces para la magnitud usamos la misma fórmula de Pitágoras y ahorita vemos la información que nos da el cuadrante que es para el ángulo entonces la magnitud usamos la fórmula que es el valor bueno la notación de la magnitud como un valor absoluto igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados entonces 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado aquí todos los signos van a desaparecer porque vamos a elevar al cuadrado entonces los dos términos que deben quedar positivos y la raíz vamos a usar el valor positivo entonces sería la raíz cuadrada de 16 más 4 entonces siempre se suman ahí nunca debe haber restos entonces la raíz cuadrada de 20 ¿sí? entonces esto para simplificarlo otra vez como les decía antes vamos a encontrar los factores primos de 20 aunque lo podemos dejar así pero como se va a usar mucho la racionalización lo vamos a hacer la raíz cuadrada de 20 es 4.45 vamos a factorizarlo entonces los factores primos factores primos de 20 son 4 entonces ponemos 20 es igual 20 como se puede obtener 5 por 4 y 4 2 por 2 entonces 5 por 2 por 2 entonces aquí como les decía antes siempre hay que buscar si hay parejas de números que se pueden agrupar entonces esto quiere decir que es igual a 5 por 2 al cuadrado y con esto se va a eliminar este cuadrado con la raíz entonces nos va a quedar que la magnitud también se puede escribir como todo esto como la raíz de cada uno de estos factores que sería de 5 y luego la raíz cuadrada de 2 al cuadrado que es donde se elimina entonces si reacomodamos esto y eliminamos la raíz y el cuadrado nos va a quedar como 2 raíz de 5 y debe ser lo mismo que raíz de 20 entonces déjenlo lo vemos aquí entonces 2 por raíz de 5 es lo mismo que raíz de 20 entonces podemos escribir el resultado que era 4.4721 en cualquier lugar 4.4721 entonces esta sería la magnitud que se puede representar de cualquiera de estas tres formas como raíz de 20 como 4.47 o como 2 raíz de 5 esto lo estoy haciendo igual porque en todo el curso vamos a usar mucha racionalización va a haber siempre muchas raíces porque en todo el curso vamos a usar el teorema de Pitágoras todo el curso lo vamos a usar no nada más esto unidad y ahora ya tenemos la magnitud ahora nos falta el ángulo como les decía el vector se encuentra en el cuarto cuadrante entonces usamos la fórmula que va a ser 360 que es todo el círculo menos el ángulo que se forma por este triángulo el triángulo que se forma aquí acuérdese siempre la base es en el eje real y la parte imaginaria es el cateto opuesto entonces vamos a calcular este ángulo con la tangente inversa y simplemente restamos 360 360 menos eso entonces la fórmula va a ser Z es igual a 360 menos la tangente inversa tangente inversa de aquí sería la parte imaginaria valor absoluto de la parte imaginaria que es 2 entre 4 porque aquí no tomamos en cuenta los círculos 2 y 4 ok que son estos valor absoluto de la parte imaginaria y valor absoluto de la parte real y lo calculamos entonces aquí nos queda un medio entonces hay que sacar la tangente inversa de un medio déjenme pongo aquí paréntesis medio aquí no hay entonces esto otra vez lo vamos a voy a escribir por aquí como tangente inversa de un medio o 0.5 como lo quieran poner entonces si lo vamos a calcular en grados pongo la función en grados en MATLAB si lo podemos hacer entonces tengo que poner 360 60 menos ATAN grados de gris de 0.5 y aquí me da este ángulo lo podemos hacer aquí directo en Excel vamos a hacerlo parte por parte que sería primero sacar la tangente inversa de 0.5 entonces aquí pongo ATAN aquí no tengo para grados entonces tengo que poner 0.5 y este me va a dar un ángulo en radianas lo voy a convertir a grados entonces esto por 180 entre p y ahora tengo que hacer la operación 360 menos este ángulo me tiene que dar lo mismo 333 ya lo veo y esto es en grados entonces esto nos da 360 menos como lo hice acá en partes lo veo menos 26.565 26.565 es igual a 333 .4344 y este es en grados para convertirlo a radianas dividimos entre 180 y multiplicamos por pi lo voy a hacer aquí entonces aquí sería nada más esto entre 180 ese es el factor de pi entonces ahora lo multiplico por pi y ahí está el ángulo en radianas y es casi 2 pi entonces aquí vamos a escribir eso entonces teta en radianas que es para la representación de Euler es igual a esta fracción que es el ángulo 333.43 sobre 180 y luego se multiplica por pi y aquí ya lo habíamos calculado todo en el Excel que era 1.8524 y esto lo podemos dejar así nada más 1.8524 por pi como un factor de pi es la mejor forma que a mí me parece o lo podemos escribir todo como 5.819 es igual a 5.819 819 y estos son radianas y ya eso lo usamos en la representación polar la representación de Euler es representación de Euler entonces aquí ya nada más lo escribimos con la con la representación de la exponencial que sería el mismo número complejo C es igual a la magnitud que lo habíamos puesto como 2 raíces de 5 por la exponencial elevado al ángulo en radianas por i y aquí lo voy a poner acá que no me siento por aquí lo voy a poner con el factor de pi pero lo pueden poner con cualquiera de estos dos que estoy con 1.85 24 y siempre tiene que ir la i si no no sería un número completo y ya ese es el resultado entonces para la la tarea todavía no se las envío porque todavía nos falta ver la multiplicación en la suma con esta representación entonces ya que terminemos esto hacemos el formato de la de la de la tarea y nos faltarían ya nada más dos temas de esta unidad que sería la división y el teorema de el examen va a ser muy cortito acuérdense que solamente vale el 10% de la unidad entonces la tarea de este pues es importante como la pasada y el examen va a ser se los va a dejar igual como una tarea de un día a otro va a ser problemas muy sencillos y yo les aviso cuando sería ahorita primero terminamos esto primero hay que hacer la tarea revisarla hacer el formato y ya después hacemos el examen profesor si que pasó la tarea la primera que encargó cuánto vale es que se hace un promedio de las tareas entonces no me acuerdo de los porcentajes creo que era 30 no me acuerdo de la rúbrica es que tenemos que hacer un promedio de las tareas en esta tarea va a haber la parte práctica que les voy a encargar que hagan operaciones en excel entonces ahí va a estar dividido en una parte el reporte y otra parte la práctica porque si se acuerdan que había déjenme ver si está aquí en la página debe estar la rúbrica para que vean cómo se divide cada unidad aquí en esta presentación aquí déjalo aquí la 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 rúbrica estaba aquí no está en el otro aquí está la rúbrica aquí está aquí están por unidades tareas vamos a sacar un promedio de las dos tareas pero parte va a ser práctica todo lo que les deje en excel va a variar el 30% de la unidad entonces el examen el primer parcial en la primera unidad vale 25% las prácticas que vienen siendo sería lo que les voy a dejar de excel de la segunda tarea se va a dividir en dos partes un reporte y los problemas en excel para que practiquen cómo usar excel y otra parte va a ser fiojebra entonces todo eso de la práctica va a ser en esta segunda tarea que va a ser dibujos en fiojebra cálculos en excel y lo lo que va a ser el reporte se los tomo como tarea y lo otro como práctico el examen va a valer 25% para esta unidad el examen final de verdad va a valer 25% el 70% son las tareas es lo más importante entonces es que ahorita solamente la primera tarea nada más tenemos una tarea nada más llevamos una tarea entonces la segunda tarea va a estar dividida en prácticas y problemas pero es todo lo que le va a tardar nada más eso es lo que se viene te escucho muy bien eso es todo lo que ha encargado sí nada más sí todo nada más bueno entonces los veo mañana vayan repasando lo que hemos visto para que no se atrasen para el examen que vayan estudiando en cualquier ok muchas gracias gracias a ustedes nos vemos hasta mañana que te vaya buen día igualmente gracias gracias